Con 200 plantas de cannabis Sativa L para comenzar los primeros ensayos, se puso en marcha el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal de Santa Fe, en Montevera. Transitamos un camino, pudimos tener nuestro primer lote en octubre del 2021 para el Sistema Público de Salud para Epilepsia Refractaria y después también seguimos avanzando para poder integrar toda la cadena de valor. Por eso estamos hoy acá, porque en este Centro de Experimental y Desarrollo lo que queremos hacer en un futuro es poder tener la materia prima hecha íntegramente en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país, porque hasta el día de hoy no hay materia prima de cannabis de grado farmacéutico en nuestro país, por ende lo tenemos que importar y la verdad es que con todas las capacidades que tenemos, con toda la población que ha avanzado tanto en estos aspectos, es una picardía no tenerlo. Durante el acto encabezado por el gobernador Omar Perotti, se dieron a conocer los detalles del proceso que se lleva adelante entre los Ministerios de Salud y Producción junto al INTA. Hoy la legislación permite hacer investigación en producción de cannabis con destino a uso medicinal, básicamente está todo alineado para eso, acá está la producción de, tenemos plantas madres, hay plantas que se hacen a partir de semillas en distintos sistemas productivos, dentro de lo que se llama indoor, al aire libre y bajo invernadero, y después también se va a instalar, estamos construyendo un laboratorio que permita analizar las cualidades medicinales del cannabis. Acá lo que se ha plantado hoy son 200 plantas, pero bueno, estamos construyendo, imaginen que esto lo empezamos a principio de mayo, la construcción del centro, así que hoy estamos con las primeras 200 plantas, pero bueno, ahora arranca toda una planificación que va a permitir aumentar el número de plantas y poder después definir las calidades que tenemos. Para las mamás cannabis se trata de un día histórico, después de tantos años de lucha, además, se sienten reconocidas. La verdad que tiene un significado inexplicable, entendiendo que cuando empezamos era todo tan clandestino, a tal hecho que nosotros estamos todas judicializadas por tener plantas de cannabis y darles aceite a nuestros hijos. Y este escenario era totalmente impensado, porque cuando uno arrancó era sinónimo de criminal, digamos, tener plantas. Y poder estar acá, que esté el gobernador, que esté el LIF, que esté el INDAN, que estén las organizaciones, la verdad que es un día histórico. Y creo que a nivel nacional, porque es la primera vez que se está haciendo esto. ¿Para ustedes qué significa en esta lucha de tantos años? Y como dijo antes el gobernador, que escucharon a las madres, pudieron escuchar y que ninguna mamá le daría algo que pueda lastimar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que eso creo que fue grandioso poder escucharnos, porque nuestra lucha comenzó siempre ahí en soledad y con muchos miedos, porque era guau, ¿qué pasa? Que le estamos dando cannabis, marihuana. Y ahora poder ser escuchadas y reconocidas y que nuestros hijos tengan salud y tengan acceso a la medicación, la verdad que es grandioso.